Vamos a arrancar con Cruz Azul. ¿Te parece justificado su estilo de juego? ¿Te parece que Cruz Azul, con ese orden que muestra, toma ventaja y luego como que conserva el marcador? ¿Te parece que es justificable? Yo creo que Cruz Azul... No, debería jugar como jugó en el primer tiempo. Si no, 90 minutos, por lo menos 70, 80 minutos. Tiene equipo para hacerlo, tiene fondo en el armario para hacerlo. Pero Reynoso le da por echar un poco el equipo atrás cuando toma la ventaja. Y bueno, León se le fue encima y León cuando tiene el mediocampo dominado presiona, presiona, presiona. No empató porque el hábito se equivocó en las jugadas que tenía que haber marcado penalti. Pero Cruz Azul sacó una victoria valiosa en el campo de León que es difícil ganarle. Y Reynoso lo vi muy enojado porque le dijeron que su equipo era ratonero. O sea, ratonero quiere decir que como ratones, esconde ya atrásito esperando a ver a quien muerde. En la guarida. Cruz Azul lo que debería hacer es jugar como jugó el primer tiempo, abierto con los extremos, jugando bien, tomando la iniciativa, control de balón, posesión de pelota. Puede que no lo aguante los 90 minutos, pero sí puede aguantar los 70, 75 minutos. Y después sí, cuando ve el partido que ya no puede meter un gol más, a lo mejor sí echar las líneas un poco atrás. Pero no desde el principio del segundo tiempo echarse atrás y dejarle toda la iniciativa a León. Cruz Azul tiene un buen equipo, debe demostrarlo, debe seguir así. Y si Reynoso se enoja, bueno, pues que se contente. Sí, lo que yo creo es que, y lo acabas de decir claramente, puso en riesgo el resultado de Cruz Azul, esa postura, porque salió automáticamente a conservar el marcador en la segunda parte. Y Cruz Azul, ahora, tú a los equipos les exiges de acuerdo a los elementos que tengan. Yo entiendo muy bien que hay algunos equipos, los que han cambiado de entrenador, que no tienen demasiado para exigirles. Pero equipos como Cruz Azul, como Monterrey, como La América, como Tigres, les tienes que exigir al máximo. Y les tienes que exigir que jueguen de otra forma, que tomen otro tipo de riesgos, que sean más espectaculares. Si Reynoso se enoja porque le dicen ratonero o porque decirle ratonero es decir que es demasiado conservador, pues que se enoje. Pero sí, el Cruz Azul parece un equipo muy conservador. Y tiene jugadores para actuar de forma distinta. Sí, conservador. Si le dices conservador, igual se enoja. No, yo creo que es más fuerte ratonero que conservador, ¿no? Bueno, conservador conservaría la pelota en su poder. Pero ratonero sí es echarse muy atrás. Cruz Azul no se echó tan atrás, pero sí León lo empujó, lo empujó. Y por poco cae el gol del empate en un jalón que le dan al jugador del equipo de León, que el árbitro ni se enteró, el VAR no quiso enterarse. Total que Cruz Azul salió de líder del campo de León y León perdió una buena oportunidad. Y Reynoso debería ser tranquilo. Tiene buen equipo, tiene buenos suplentes, le han armado un buen equipo. De acuerdo, todavía le faltan, obviamente, la presentación de los refuerzos, que como ocurre siempre en el fútbol mexicano, llegan demasiado tarde y tardan en adaptarse, en conocer cómo es el club. Pero todavía le faltan... Ayer debutó el Luis Abram, todavía falta que debute el chileno Morales, el otro, el paraguayo Romero. Así que le faltan todavía muchos debuts, pero este equipo Cruz Azul tiene un gran plantel, José Romero.